Me di el gustazo de ver Oppenheimer en 70 milímetros en una de las 50 salas más lindas del mundo. Esto es en Barcelona, el fenómeno. Miren esto, porfa. ¿Qué? La pantalla. Estoy llegando un poquito sobre la hora, porque hay que estar varios minutos antes. De hecho, es tal el fenómeno con este cine que la gente va media hora, 40 minutos antes. Yo tengo mi entrada, punto a favor, estoy en el metro de Barcelona, por llegar a la estación La Sagrada Familia, que es donde me tengo que bajar para ir al cine fenomenal, catalogado como uno de los 50 mejores cines más importantes del mundo. Voy a ver Oppenheimer en 70 milímetros. ¿Lo voy a lograr? Corre, nina, corre. Sagrada Familia de fondo. Ay, me doy cuenta que no me voy a poder ubicar donde Nolan recomendaba. 2022 y saca la vuelta, parece que lo voy a lograr. Bueno, a ver, debería ser por acá. Ay, porfa. ¿A dónde estás? ¡Ahí! Acabo de ver letras. Acabo de ver letras. ¡Uh! No hay nadie afuera. A correr. Bueno, después de un poco enojarme con la gente que guardaba el lugar para gente que todavía no está, encontré un lugar excepcional, prácticamente a la mitad. No entiendo muy bien cómo es la pantalla. Esto es un telón, lo que vemos. Ahí está proyectado sobre el telón. La marca de lo que venimos a ver hoy. Oppenheimer en 70 milímetros. Experience. ¡Wow! Ay, me encanta eso. Bueno, mi nombre es Nacho. Y efectivamente estamos al cargo de un cine que, bueno, Time Out lo describió como uno de los mejores, más bonitos del mundo. Yo la verdad es que veo siempre en este cine una referencia a todos aquellos que había yo conocido de joven, de pequeño en Barcelona, que habían sido grandes catedrales del cine. Eran enormes aforos de mil, mil quinientas personas. Efectivamente esto no es el mismo tipo, digamos, de dimensión, pero sí que tenía, o por lo menos la intención de que tuviera una decoración similar. Era la moqueta roja, el telón rojo. Todo este tipo, digamos, de aspectos que hace que la presentación de una película sea más mágica, ¿no? Podríamos decir algo que va más allá de la propia película. Yo creo que es a veces la sensación que tú creas a través del espacio. Actualmente hay una falta, tal vez, de tacto, de sensibilidad para esto. Y el cine en fenómena hemos querido recuperar un poquito esa sensación que envuelve al espectador. Es como cuando uno va a un restaurante, ¿no? Y la comida es buena, pero el entorno es mejor. Na, na, na. Ese cine. Miren lo que son las marquesinas de la bolotería. ¡Oh! Las alfombras. Sí. Toda la antesala tiene unas alfombras. ¿Qué es esto? Esta pana roja. Acá me tengo que tirar, acá me tengo que tirar. Se ve como que no. ¿Ves que es como que estás en una van premier permanente? La decoración, los pósters alrededor. Bueno, hay una colección de afiches. Exposición de pósters clásicos del cine. Está ahí permanente para verlos. Increíbles. Es muy bonito este lugar. Bueno, esta es la antesala. Acá sucede la fila. Porque las entradas no son numeradas. Miren lo que es esto. Frases de directores icónicos. Fenómena. Es espectacular. Llevamos cerca de casi 10 años abiertos. Entonces ha sido un esfuerzo. Porque esto no pertenece a ninguna cadena. Es una empresa independiente, familiar. Y efectivamente a lo largo de los años ha habido un público muy fiel. Que ha descubierto una manera distinta de ver cine. Que como digo no es tan distinta. Porque yo la había vivido antes. Pero digamos que en los tiempos que corren, en la que hay mucha frialdad, a la hora de consumir contenido cultural, en la que todo es muy deprisa, el consumo es rápido. Y esto ha sido un poco un parón, una especie de punto y aparte para muchos de los espectadores que vienen. Entonces es la sensación de estar participando de una premiere prácticamente diaria. Es como si cuando uno entra por la puerta y pisa a mojeta roja, se siente a sí mismo una estrella de cine. Es un poquito eso. Es un poquito eso.